Vamos a comenzar con el cabello recién lavado Ver que opciones podemos hacer, hacia un lado Vamos a usar una crema para ayudar a guisar Vamos a repartir por todo el cabello y vamos a empezar con el secador de mano Vamos a secar hacia un lado, hacia otro, estirando con los dedos para que no quede más liso Y ahora vamos a trabajar con un cepillo redondo Lo voy a ir enlisando, ya que mi cabello es rizado Pues para cambiar un poco lo voy a llevar en liso Terminamos con la parte de atrás para darle un poco de volumen Y ahora vamos a trabajar las planchas Vamos a ir poco a poco bajando capas Y en mi caso trabajando los liso Y acabamos con la plancha Vamos a dar con el río para despeinar Y este será nuestro primer look Dejando que se vea la parte que está más corta Verás patilla Y todo es largo hacia un lado Vamos a dar un poquito de gata para ir colocando Para estilizar el rostro Vamos a dar volumen ahí en la parte superior Mirad, mirad ahora la segunda opción A lo loco con el aire frío del secador Y vamos a por el segundo look Como ya hemos pasado la plancha Simplemente vamos a hacer es cambiar la raya A ver si enfocamos Y ahora parece que llevo una melenita Vamos a dar un poco de saca Esta opción de pelo corto ¿Os gusta? Está bien ¿Os gusta más la opción de la melenita? Bueno, aquí tenéis las dos ¿Cuál os gusta más? Ya sabéis que estoy en Facebook, Twitter, Instagram Podéis seguir viendo más vídeos Perruquería, maquillaje, lo que queráis Nos vemos pronto Besar